A la actual, el director anterior creo que lo tomó como un asunto personal y claro que era personal porque tanto él como el gobernador anterior tenían su proyecto personal de que esos terrenos iban a venderse, los querían utilizar como negocio, querían hacer su propio infarcionamiento, tenemos entendido que ya tenían el plano ya elaborado y pues llegamos nosotros y obviamente no les pareció que pues perdiéramos los derechos que les corresponden a esas personas. El señor director, el abuelo de Loya, nos recibe con toda la disponibilidad del mundo de querer apoyarnos y de apoyarnos porque lo está haciendo, hemos visto su disponibilidad en hechos porque ya algunos terrenos ya se han contratado, ahorita estamos con los demás terrenos que todavía pues no se ha llegado a un buen término pero sí tenemos la confianza en él sobre todo de que sí se van a contratar con esas personas. Llevan más de 20 años en esos terrenos peleándolos porque él las iba a amenazar, las iba a insultar de que esos terrenos se les iban a quedar a ellos. Ustedes saben que hay terrenos que se auto vendieron ellos, fueron jueces y parte a la vez. Entonces, esa noticia no la tenemos solamente nosotros, incluso a nivel nacional. Se vino el periódico de Surge. A nivel nacional con la periodista Denise, ella también salió, Denise Merkel, ella sacó esta nota diciendo que tenía las pruebas en la mano de que esos señores se habían auto-duplicado a esos terrenos. Así es. ¿Cuál ha sido el avance o cuál es la solución por parte del comiso aquí en el estado de Guerrero para esa problemática que se enfrenta? El avance, como le repito, ya ha sido que ya han sido, algunos terrenos ya han sido contratados. Los compañeros. Solamente estamos en espera de los terrenos que faltan todavía por contratarse, pero sí ha habido un avance porque ya hay terrenos contratados, ya hay personas que ya están pagando los terrenos, ya incluso los están encerrando, ya los limpiaron. Entonces sí, con el señor De Loya sí hay un avance muy marcado, un cambio muy marcado. Entonces es recomendable para la ciudadanía que tenga problemáticas como usted, Daniela Saracicuera. Claro, claro. Pues siempre y cuando haya personal, como en este caso, como el señor Arturo De Loya, porque si ponen funcionarios como el anterior que estaba... Como el Biotrani. Como el Biotrani. Y créanme que no ayuda en nada, sino todo lo contrario. Son personas, son funcionarios que se confunden. Yo creo que nunca han estado en un puesto de esa magnitud. Se confunden y llegan no a servir a la gente, a servirse a ellos. Cosa que no puede ser ni debe de ser así. Pero qué bueno que el señor gobernador hizo un cambio muy atinado y quitó a esa persona, la cual por cierto se ufanaba de que iba a seguir en el cargo porque era amigo íntimo del gobernador Ángel Aguirre Rivero y que no lo iban a mover por ese solo hecho. Entonces qué bueno que el señor gobernador hizo ese cambio muy atinado, muy oportuno, porque el señor De Loya sí está trabajando como debe de ser para la ciudadanía. Pues señora, platítenos algún comentario que quieras dejar. Pues que afortunadamente el señor licenciado De Loya nos está atendiendo bastante bien. Tiene mucha disponibilidad para solucionar nuestro problema. Únicamente estamos esperando algunas cosas de que se están tratando en catastro para poder yo también poderme escriturar, poder pagar mis escrituras, poder pagar mi lote. Perfecto. Mencionaba también que hay trabajadores que dificultan pues el trabajo del titular Arturo De Loya. Así es, así es. Yo creo que sin conocimiento de él han estado yendo algunos que otros trabajadores de cademeros, topógrafos que han ido a querer amedrentar a las personas que están viviendo ahí para decirles que las van a sacar, que las van a... Y pedirles dinero, ¿no? También. No, no, no. Que tenemos conocimiento de eso. No, no. A la compañera que se acaba de ir ahorita, a ella no le pidieron dinero, nada más le fueron a amedrentar que la iban a reubicar, que la iban a quitar. Cuando ella ya tiene su lote asignado, únicamente estamos esperando que el ayuntamiento mande los planos autorizados para poder nosotros contratarnos y poder empezar a pagarnos. Entonces hay una petición, ¿no? Para el titular, para que ponga atención a sus trabajadores. Sí, la verdad sí. Hay una petición en donde queremos decirle al señor gobernador que regrese a ver al fideicomiso porque no fue suficiente con haber sacado o quitado al anterior director. Hay muchos trabajadores aquí en fideicomiso... Amañados. Amañados. Que siguen en los mismos cargos. Siguen en los mismos cargos, pero sobre todo siguen en la misma postura. Hacen lo que quieren. De robar. De querer hacer lo que quieren ellos. Ahorita estamos aquí porque a la señora que estaba aquí con nosotros la fueron a amenazar. A amenazar de que la iban a sacar. O sea que la trataron de extorsionar. La van a sacar. Se lo dijeron literalmente que la iban a sacar porque ese terreno se lo iban a vender a otra persona. Cuando ya aquí se hicieron las subdivisiones. Y ya tiene lo que ha asignado. Ya ese plano está en el ayuntamiento. Ya hay un oficio de por medio. El señor gobernador dio la orden de que se solucionara este problema. Con todo eso los señores trabajadores de aquí del fideicomiso siguen pretendiendo querer hacer de las suyas. Entonces sí pedimos al señor gobernador que regrese a ver un poquito el fideicomiso Acapulco para que vea todas las irregularidades que los trabajadores de menor rango están haciendo aquí. ¿Están queriendo hacer? Tomando las atribuciones que no les corresponden. Ok. Muchísimas gracias por la pregunta. Una pregunta para redes que nos ven a nivel mundial y que nos ven Chilpancingo y Televisión. Fortunadamente estamos manejando un medio de información por las 24 a los 365 días del año. ¿Ustedes qué le pedían al gobernador por este medio? Que si puede en un momento dado el señor gobernador que las personas que estamos comprando el fideicomiso de cumbres de lleno largo de la parte baja, queremos solicitarle al señor gobernador que si puede él y está en sus manos nos ayude para que nos hagan un 50% de descuento y paguemos los terrenos al 50% así como se los adjudicó el licenciado Elvium Trani, que se vendió al 50% él y su personal que compró de los empleados de aquí. Que así como compraron ellos, que así nos vendan a nosotros porque somos gente de la tercera edad que no tenemos el salario suficiente para poder pagar a 600 pesos el metro como nos los han querido vender. Es una súplica que le hacemos al señor gobernador para que nos vendan al 50% así como se vendió el licenciado Elvium que se adjudicó los lotes que quiso él y sus empleados mayores y pues nosotros que tenemos ya 20 y tantos años, 30 años viviendo ahí, pues que también nos hagan ese descuento. Muy bien. Con todo respeto, ¿su nombre? María Estela Ramírez Trejo. ¿Y usted, señorita? Ramona Morales. ¿De cómo se llama su colonia? Ampliación Cumbres de Llano Largo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a usted. Que estén muy bien.